Vamos a recibir a quien va a conducir uno de los realities más originales de este año. Perdidos en la tribu, Mariano Pelufo. Hola a todos, buenas noches. Una alegría estar aquí. Recién terminadito Gran Hermano y ahora empezando ya Perdidos en la tribu. Que es un programa que nos va a sorprender. Me sorprendió mucho a mí. A la hora de enterarme lo que era el programa, los va a sorprender a todos. Familias como las nuestras, como ustedes que están ahí en casa, con costumbres que todos tenemos, conocemos y respetamos, se trasladan a lugares muy, muy lejos, muchos miles de kilómetros, muchos días de viaje y conviven con tribus que todavía mantienen costumbres milenarias. Tribus de verdad, Etiopía, Namibia, Indonesia, tienen que adaptarse a sus culturas, a sus costumbres y ser aceptados por la tribu. Ese es el objetivo final para intentar ganar este programa. No es un docu-reality, es más que un docu-reality, es una experiencia intercultural. Se llama Perdidos en la tribu y es este, vean. Perdidos en la tribu y es este, vean. Tres familias eligieron vivir una experiencia sin igual. Decidieron viajar al otro lado del mundo para vivir con tres pueblos nativos. Tres tribus ancestrales que con su sabiduría y simpleza les enseñan a mirar la vida de manera diferente. ¿Tengo que agarrar con la mano? ¿Vos pensás que es chocolate? No, 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 por favor. Ahora bien, ¿estas familias están preparadas para aceptar vivir bajo nuevas reglas? Aparentemente están dispuestas a todo, aunque por momentos les pueda resultar muy complicado. ¡No me hacían así! ¡No me hacían así! ¡No me hacían así! ¡No me hacían así! Hay 300.000 pesos en juego a repartirse entre quienes logren ser aceptados por las tribus. La familia que no lo logre se quedará con las manos vacías. El momento llegó. Arranca la aventura. Comienza Perdidos en la tribu. ¡No me hagan así! ¡Vamos! En el río se la tribu esta extinción de Todos Juntos 2012, la entrega Cristina Pérez. Pelu, querido, porque sos un gran trabajador, eso lo sabemos todos, porque no te van a cancelar las próximas vacaciones. No, es la próxima la salvo. La próxima se va en seguro, y porque nos vas a abrir la ventana a la cultura y a un horizonte que no conocíamos, y porque te queremos y sos un compañero que está siempre, y lo sabemos todos los que estamos acá. Y me acerco y te doy este premio. Gracias. Pelu, ahí está. Muchas gracias. Siempre me dijeron, con tantas horas al aire, con ganar hermano, un día te van a dar una de las tres pelotas de Telefe. Bueno, parece que seguía llegó. ¿Se te dio? Sí, la roja es la mía. Muchas gracias. Si las 20 horas de vuelo acá, nene. Sí, me tocó a mí. Bueno, gracias de verdad a Tomás, como siempre, a toda la dirección artística y al canal por la oportunidad, a la gente de iWorks, Cuatro Cabezas, productores de este programa, un gran programa, que vamos a ver prontito por la pantalla de Telefe. Y con ello lo voy a compartir. Hay mucho laburo en este programa perdidos en la tribu y lo van a disfrutar mucho. Así que gracias. Y a alguien que te quiera, manda un beso a alguien que te quiera. A todos, a mi familia, a todos los que están ahí, que hoy voy a llegar un poquito tarde, sépanlo, pero mañana comienza nuevamente la actividad habitual. A todos, gracias. Un aplauso para todos los que estamos aquí, que la estamos pasando muy bien. Gracias. Gracias. Se les cayó ahí. Se los desarma Cristina Pérez. Ahí la armamos de vuelta. Bueno.